La Escuela Cocuyo, en alianza con Media Análisis, abre la convocatoria a dos talleres. Cómo se cubre la crisis humanitaria y cómo se supera la brecha digital. Gina Morelos, premio de periodismo Simón Bolívar, y Mariela Torrealba, directora académica de Media Análisis, son dos de las facilitadoras de cómo se cubre la crisis humanitaria. Los talleres serán el 4, 5 y 6 de abril en la Universidad Centro Occidental Isandro Alvarado, en Barquisimeto. Busca más información en efectococuyo.com y en nuestras redes sociales. Quiero recomendar ampliamente este taller fabuloso y se me diera la oportunidad de volverlo a hacer un lugar. Me parece un proyecto muy, un emprendimiento demasiado interesante, que deja muy buenos conocimientos para el desarrollo de nosotros los estudiantes.